Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola que tal crack, la selección mexicana sub 17 femenil inició con el pie derecho su participación en el premundial de CONCACAF con triunfo contundente ante Nicaragua, el equipo que dirige a Nagalindo se impuso 10 a 0 y sumó 3 puntos en el grupo E, ya como parte de la segunda fase del torneo donde clasificaron sin participar en la ronda previa. Este era un equipo, una selección muy difícil, pero sabemos que es imposible sacarle un buen partido por lo menos, pero no se dieron las cosas. Restan dos juegos, hay que levantar la cabeza y intentar conseguir los triunfos, ¿cómo van a seguir las preparaciones para tratar de conseguir esos triunfos en los otros partidos? Trataremos de jugar un mejor partido que este, y trataremos de sacar un mejor resultado. Y háblame un poco de cómo han sido las preparaciones. Este, han sido un poco buenas, pero al fin y al cabo las cosas no son en el partido, pero no son las cosas. Muchas gracias. Me siento bien orgullosa, estoy orgullosa del equipo y sé que vamos a poder a seguir adelante y hemos trabajado mucho. Tuvieron un gran arranque de torneo, ¿qué significa esto para tu partido? Es todo, no lo más estamos haciendo esto para nosotras, pero estamos haciendo esto para México. Háblame un poco de cómo ha sido la preparación para esta parte del torneo. Trabajamos mucho, siempre andamos al 100 y sé que cuando no tenemos buenos días, seguimos trabajando y tenemos nuestras espaldas. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.